Hola, no suelo colgar ensaladas porque como son tan sencillas me da la sensación de que no aporto mucho, pero vamos a ver si hoy os doy un par de ideas que os puedan resultar de interés. Lo primero que vamos a hacer es cortar en juliana una cebolla tierna. Y la vamos a poner en agua unos 10 minutos y con ello vamos a conseguir que sea muchísimo más suave. Sabéis que a veces la cebolla pica y si la preferís más suave, pues esta es una manera de conseguirlo. La otra idea es como trocear una lechuga. En principio, si se hace con el cuchillo habitual, lo que dicen es que se oxida. Y si os fijáis, cuando la cortéis con cuchillo, los bordes oscurecen enseguida. Por eso dicen que es mejor cortarlo o con un cuchillo de estos de plástico o lo que es mejor, directamente con las manos. Como voy a poner el Bonito del Norte en aceite de oliva que me han enviado los de Serrats, voy a preparar un aliño que no lleva aceite de oliva. Es muy sencillo. Necesitamos una cucharada o dos de mayonesa, un poquito de mostaza, un pellizco de sal, un chorrito de nata líquida, lo que también se llama crema de leche. Y después le va muy bien un poquito de zumo de limón, pero como yo no tengo, voy a poner una cucharadita de vinagre. Y ya tenemos listo el aliño. Vamos a escurrir la lechuga y la cebolla y lo bueno sería que quedara bien seca. Pero como no quiero haceros esperar, vamos a servirlo ya. Y lo vamos a acompañar de pimientos del piquillo, unas aceitunas negras y del lote que me ha enviado Serrats voy a abrir una lata de Bonito del Norte en aceite de oliva. Lo abrimos un poco y lo cubrimos con el aliño. Bueno, espero que os guste. Ah, y por cierto, hoy sale el libro. Un abrazo, hasta luego.